PESTEL. El análisis PESTEL es una herramienta que lo que pretende es identificar y monitorizar los factores externos que tienen impacto en la marcha de la organización. Se suele repetir periódicamente para identificar cambios en el entorno que nos deben hacer reaccionar o darles respuesta. Las siglas de PESTEL representan políticas, económicas, sociales, tecnológica, de entorno ilegales. Para realizar el PESTEL tendremos primero que pensar cuáles son los factores principales que en concreto para nuestra organización pueden estar influyendo y entonces la situación de esos factores con respecto a nuestra empresa en cada momento podrán ser favorables o desfavorables. Por ejemplo dentro de las empresas de alimentación todas las corrientes ecológicas, sociales probablemente afectarán a la manera de comercializar nuestros productos. Las principales ventajas de este análisis PESTEL son que optimiza, que simplifica la labor directiva a la hora de tomar decisiones, que ayuda a definir riesgos o ventajas externas que luego podemos verter en nuestro análisis DAFO o que acostumbra a la empresa a adaptarse al cambio, a tener en cuenta cuál es el contexto en el cual se desarrolla para ir modificando las políticas internas con flexibilidad.